Uy, pero hoy que día es, madre mía, pero si hoy empezamos la serie, Kirsa, 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 Kirsa ¿Qué, qué, 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 qué? Que no sabes que día es hoy, que hoy empezamos la serie de Minecraft ¿Qué dices, ya? Sí, 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 como te lo cuento, así que déjate de leer esos punto, punto, el raya, punto Porque sí, han sacado ya la segunda versión, pero no te voy a hacer el spoiler, ¿vale? Vale Así nada Madre mía ¿Qué ha hecho? Ponerlo en el suelo en vez de la tontería, soy gilipollas Bienvenido a chavales, soy Caramelo y estamos en Minecraft Por fin empezamos la serie, estamos con Kirsa Munglite, saluda Kirsa Hola, 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 hola Vale, ya tiene la skin de Ariel, de la sirenita, yo tengo la skin, pues en principio es mía, la verdad Y bien, os explico de qué va a tratar esta serie, ¿vale? Va a ser una serie con muchos mods, va a ser, como veis, obviamente gráficos un pelín más realistas Como veis el agua está bastante guay, en fin, está todo chulo, ¿vale? ¿Qué pasa? Como veis, aquí su casa está creada, ¿vale? Pero esto, no preocuparse que no va a influir en nada, ¿vale? O sea, tiene todo, digamos, lo que viene siendo accesorios o decoración No hay nada, por así decirlo, que nos facilite cosas Es decir, no hay materiales, no hay hachas, no hay nada, no hay diamantes ni nada, ¿vale? Aquí os enseñaría, bueno, esa parte que hoy no la vamos a ver, la verdad Porque eso sería, pues, podría ser un bossing, por así decirlo Así que lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Tenemos por aquí todo el mapita arriba a la derecha Y como vamos a ver en unos momentos Nosotros, o mejor dicho, yo me voy a crear, digamos, mi pequeña basecita ahí, ¿vale? Cada uno va a venir en su casa, hay más gente en el servidor Y en este caso, Kirsa va a estar en esta casa Yo voy a estar en esa de aquí Vamos a ir ahora a ver varios puntos del mapa En este caso he encontrado una aldea, que es lo que vamos a ver ahora También he encontrado un castillo, que también iremos a lucharlo ahora Y lo dicho, hay muchísimos mods, ¿vale? Quiero incluso recrear el área 51, así que iremos al área 51 Hay también, no sé, hay mil mods metidos Literalmente hay como 145 páginas de accesorios y decoración Así que, así que sí, empezamos Tengo por aquí el desayuno, ¿vale? Que me lo ha preparado tan ricamente Kirsa Me lo voy a comer, que estoy un poco ahí... Uy, pues si me ha curado entero Vale, pues mira, como me ha curado entero Son desayunos de calidad Pues toma, tómate uno, que hay que desayunar bien Porque si no, no avanzamos bien el día Ahí estamos ¿Ya está usted contenta? Vámonos Vale, pues lo que vamos a hacer, lo dicho Empezamos sin nada, empezamos con cero niveles En fin, llevo mucho preparando esta serie Vale, literalmente llevo una semana intentando poner todos los mods en el server Intentando hacer las mamorras, trampas Y hay un montonazo de cosas, ¿vale? Así que lo he dicho Vamos a empezar, en este caso, en modo survival Dímelo Si rompes este tipo de plantas, te dan un montón de fruta ¿Ah, fruta? Ah, estas de aquí Esta, esta, sí Uh, hostia, es verdad, cebada Hay un montón ¿Esto se come? Ah, esto es para plantar, ¿no? Sí, esto es... Algunas se comen, otras para plantar Y otras para hacer recetas Vale, para hacer recetas, pociones y no sé qué Ok No, 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 comida, comida Vale, es verdad que tenemos un mod para enfermitos de cocina ¿Vale? ¿En qué sentido? Para hacer un pan tienes que hacer el horno en el no sé qué Luego no sé cuánto Tienes que traer el ingrediente y no sé qué En fin Vamos a hacer primero, coger madrita Vamos a hacer lo básico, ¿vale? Las herramientas básicas Y obviamente vamos a ir a la aldea Que ahí es donde estará supongo que todo Es más, ¿por qué no vamos directamente a la aldea? Así nos encontramos por si acaso Lo que tú quieras Vamos a ir directamente a la aldea, la verdad Vamos, compañero Vamos a picar por aquí un poquito Aunque sea para tener... A mí no sé por qué O el qué Vamos para la vaca Con lo básico Vale, mira, hay un montón de animales, vacas Hay un mod muy, muy bueno, ¿vale? De animales, así que hay de todas las clases Ahí... ¡Mira, ven, 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 ven! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira lo que hay aquí! No te veo ¿Dónde está usted? Pero está aquí Mírame Aquí Aquí, detrás de la vaca ¿Qué vaca? Ah, coño, joder, si es que tienes el pelo que parece un champiñón ¡Mira! ¡Hostias! ¡Blocking! ¿Blocking? A ver, pues... Vale, también hay como veis un mod En este caso, Blocking es una pequeña mascota Un bloque mascota Lo hay de, creo que todos los materiales Y podemos hacer que sea nuestra mascotita Pero aparte Si le damos materiales Bueno, mejor dicho Le damos flores Que es lo que come Ay, esta no No, tiene que ser flores normales Vale, podemos hacer Que vaya a picar por nosotros Si le damos una espada Se pone a matar a todos los enemigos que vea Si le das un hacha de diamante Deforesta a todo el bosque Literal, ¿vale? O sea, tienes que tener eso en cuenta No sé, está bastante guay Lo pasa que es un poco suicida ¿En qué sentido? Si hay lava por el medio Y delante de un enemigo Se va a tirar directamente a por la lava ¿Vale? Porque es así de guay el compañero También sabe nadar Así que... No preocuparse, compañero Te veremos en el siguiente capítulo Porque estás tú aquí Montatenido, ¿verdad, hijo? Vale Vamos para adelante, Cris No, yo me lo llevo Uy, pues he visto peligroso Ah, no, es el oso panda Yo me lo llevo Bueno, y lo que iba diciendo Cris, vamos ya para la aldea, ¿no? ¿O quieres llevártelo? Déjame llevarme a este Vale, ¿pero tienes flores? Sí Joder, no sé por qué Pero pienso que tu cabeza es una flor Pero ¿por qué no va? Pues tienes una flor No sé qué flor estás dando Tengo cuatro flores Pues no le gustan tus flores ¡Ea! Así te lo digo Pues ya, ya lo veo Vente para acá Que vamos ya para arriba Vale No Hay muchas estructuras En plan que... No sé Eso ya lo iremos a ver En el segundo o tercer capítulo ¿Vale? Eso, digamos, es la zona de los gigantes Donde habitan seres muy, muy altos Y... ¡Oy! Me cago en la hostia Que me quemo ¿What the fuck? Sí, sí, a ver Os explico Hay una planta Que es esta Que es una planta de fuego ¿Vale? En el momento que... Toma por culo En el momento que pasas por ella Pues te quemas Y Kirsa que no viene No Pues nada Voy a visitar yo la aldea Kirsa la veremos ya El siguiente capítulo Mi gente Mira, a ver La vaca se acaba de quemar Nada, no se viene conmigo Le he dado siete flores Y paso de mí Así que... Que no le gustan tus flores Tienen que ser las amarillas o rojas Le está dando una chucha de flores Que no, que tengo otras Que tengo otras Que no le gustan Vale, mira Vemos allí de fondo la aldeita Así que vamos a ir a por ella A ver qué hay Vale, esto lo voy a guardar Todo en el inventario La verdad Porque aquí no me... No sé Uy, uy, uy ¿Qué salas de ellos es? ¿Tú has visto esto de esqueletos? Has pasado por aquí Pues no No los he visto He sido más inteligente en este momento Nuevas recetas Mira tu libro de recetas Vale Pues vamos a ver qué hay por aquí A ver ¿Este quién es? ¿Se parece maquilloso o no? Ah, es una mujer ¿Cómo se llama esta? Carillon Hola, Carillon Mira, podría hablar con ella Y podría incluso casarme Porque no está... No tiene marido Así que... Aquí tenemos los cultivitos Vale, voy a ver primero ¿Qué es lo que hay? Uy, uy, uy Jonathan Pescador encima Uy, uy, uy ¿Quién es este? Ya estaría ¿Quién es este, Jonathan? Ya estaría ¿De qué conoces esto, Jonathan? ¡Hostias! Puta planta de fuego Es karma Joder Vale ¿Cómo cojones Entra esta casa, tío? Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí? Aquí, compañero Madre mía Sí que hay una puerta Madre mía La construcción de las aldeas Tú O sea, directamente Una puerta Encima de... No sé Todo extraño, tío Hola Uy, qué guapa es Este que me llama Ashley Uh Ashley, oh Hola Qué guapo Y además tienen todos así La misma insignia por la espalda Vale, pues me encanta un montón Esta casita Sí, aquí un... No sé Un bloquecito de césped en su casa Está magnífico La verdad Me va a guiarte Aquí hay otra casita Esperemos que haya algo más Que en la primera Porque... No sé Te lo he pensado Pues no Aquí no puedo subir Pues... Toda cierta madera No, no quiero coger madera Ahí está Me voy a adelgazar esto Pues sí Al final gasto madera Pues nada Aquí hay otro montón de caca ¿Va a haber algo en las aldeas estas que he echado? Pues no lo sé Aparte de... Eh, un cofre Eh... What the fuck? Seis diamantes Así porque soy la primera What? Dos abejas Cuatro obsidianas Van Más obsidianas Plano de ingenieros Barra de electrodos Plano para... Blablabla Por cierto Que no lo he dicho antes Harp No sé qué es Harp No lo he dicho antes Pero... Harp es Harpa Harpa Pues pudiera ser Vale, no lo he dicho antes Pero bueno A lo que iba Podemos hacer incluso un tren ¿Vale? Pero ese tren lo haremos Para comunicar a ambas ciudades Porque aparte de Kirse y yo Hay más gente ¿Vale? Así que comunicaremos todas las ciudades Y pues eso La verdad Así, no sé En plan Un tren funcional En plan De esto esto grande Tienes que construir la vía Todo eso En plan Lo he dicho Hay un montonazo de cosas Vamos a coger todas las mierdas Estas que estén por aquí Ah, sí, fuck Me he llevado la que no era Bueno, en verdad Me puedo llevar las semillas ¿Verdad? Ah, mira Hay patatitas No sé qué Patatitas Sí, creo que sí Que te lo puedes llevar Es de noche Ajá ¿Cómo me he llevado Otras patatas? ¿Cómo se plantan las patatas? Tengo que coger madera Con las patatas Vale O sea, así Sí Ah, pero no te da Fuck No te da más Eh, Dustin Arquero ¿Pero qué es esto? Hmm Lo he dicho Yo no he jugado Apenas nunca a Minecraft Entonces no sé Los caracteres ni nada ¿Vale? Tienes eso En cuenta Vale, tengo Que por verdad Seis diamantes así de primera Me parece un poco cheto La verdad No te voy a engañar No me voy a engañar Es que hemos venido A la aldea justo Que estaba aquí al lado Ya, eso es cierto Pues nada Ha sido casualidad Ah, sí, mira Simias de trigo Vale, tengo las semillas de trigo Vale, con esto creo que Voy bastante bien Eso ya lo vendré a replantar En otro día O en otra serie Seguramente Porque aquí no creo Tenemos aquí un pocito Vale, esa casa estaba vacía Luego esta Que parecía que era una caca Estaba bastante tocha Se ha hecho de noche Y cuando es la noche Pues ya sabéis que vienen Todos los enemigos ¿Eso qué es? Una plantita Vale, aquí está Alex el pescador ¿Qué pasa Alex? Qué pinta chulo tienes, tío Pues nada Aquí no hay nada ¿Cómo es posible Que en las casas más grandes No haya nada Y luego las más pequeñas Hay de todo, tío? Uy, madre mía Lo que me he encontrado aquí Uf, no sé Hola ¿Qué tal? Estas son Ashley y Pia Son pajaritos Vale Esto que es Hay zanahorias Pero estaría, compañero Zanahorias para mí Vale, yo creo que no hay zanahorias No sé qué estoy cogiendo Vale, maíz o trigo Lo que sea ¿Esto qué es? Nada Seguramente tengamos a repoblar aquí Nuestra, no sé Nuestra ciudad En plan, le digamos que nos sigan Eh, mira, ¿esto qué es la herrería? Creo que sí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Barra de acero Sí, pero tienes menos tres de luz, eh Sí Es que aquí es el mundo sin luz Vale, pues una guitarra Podemos tocar la guitarra, ¿verdad? R con R guitarra A ver Creo que sí A ver Toma ¿Cómo se apaga? ¡Hala! Me la llevo por ese caso Está interesante ¿Esto qué es? Ah, una subida Me la llevo yo Ah, pues mejor Porque tú eres música Perfecto Uy, nos vamos a sentar por aquí Ok, pues cerramos la puerta aquí a Miguelito Y nos vamos para afuera Ah, ¿qué vas a hacer? ¿Atorchas o algo? No, estoy haciéndome los picos De madera Pues sí, también sería buena idea Por cierto, después de ir aquí Vamos a ir al castillo Vale, que hay un castillo bastante guapo Muy, muy grande No muy lejos de aquí La verdad Y es que podemos hacer en este caso Que... ¿Cómo quieres un pico? Pues sí, la verdad Si te pones así Si insistes Además está aquí rosete y sixta Ok Bueno ¿Ya nos podemos ir? No tengo mucha comida, eh No sé, ¿qué ha pasado? Me voy a llevar la mesa Ah, pero tengo las patatas Uf, pero no No me querría comer las patatas, ¿verdad? Tengo algunas cositas Pero puedes coger en el camino Con las hierbas y tal Ah, bueno, venga, vale Acepto Me voy a llevar la tierra para si acaso Tengo seis diamantes Así que a tontería, eh Son hierbas especiales Eso sí, no son cuatro Hay que un montón de estos No las he cogido Pero todas las cosas ¿Se cogen con la mano? ¿O cómo va esto? En plan, me refiero ¿Hace falta que tenga algo O sea, vacío en la mano ¿O se coge solo? Te estás llevando semillas solo, eh Sí, sí, no te preocupes Cuidado, Kirsa Kirsa Una araña Kirsa Y mi hacha desapareció Vale, vale Pégale, ahí está Madre mía Se me ha destrozado ya el Se ha cargado Mira, se ha cargado el esto Es verdad Qué cabrón Eh, pescador Vale, pero me he llevado las semillas Porque estas no están hechas Supongo, ¿no? Claro Es que no hay nada Eso es zanahoria Esto sí que lo llevo Eh, tú ¿Qué pasa? Leroy Tiene el nombre de Franquicia de muebles Vamos para allá Leroy Leroy Merlin, coño Leroy Merlin Vale, ya hemos Ya hemos sacado la aldea Pues si no, hubiera en mierda ¿Has estado tú en el té de aquí? Sí, en ese que vamos a estar, ¿verdad? En ese de ahí En ese de allí, del fondo Sí, ¿verdad? No tengo ni idea Vale, vamos a ir directamente Desde el castillo Es de noche Pero yo creo que se va a hacer pronto de día O no Pero bueno, nos da igual Madre mía No, no creo, no creo Iba a pasar por todo el medio Hostia, tú una araña Ahí va Da igual, pasa Es que no tenemos nada Ya, pasa Olvídate de las arañas Las arañas no existen Si no las ves, no existen Mira, tengo porotes de roble oscuro Si no las ves, no están Si no las ves, no están Vale, eso es un oso panda Eh... ¡Uy! Mira el cerdo ¿Es eso de la derecha? No sé, pero mira el cerdo durmiendo ¿Estás durmiendo? Sí En ese momento No, no, no Me ha matado No lo puedo atacar Así ¡Corre, corre! No es por ti Bueno, sin verdad es por ti Necesitamos tu carne Ya estaría Vale, pues ya está Olé, ya soy nivel 1 Ya estaría Madre mía Un nivel de experiencia Este está durmiendo Metido ahí en la arena Yo creo que te no atacaría al oso Es un oso, ¿no? Esto no es un oso ¿Cómo que no? Esto es una vaca ¿Una vaca? Una mini vaca ¡Ay, verdad! Mira ¡Ay, qué salado! ¡Viene, viene, viene a mí! ¡Ve! Ah, no, ese coño es una oveja Vamos para allá Venga, vale Vamos para allá Venga No preocuparse Ya me despertó la oveja Ya es suficiente Sí, sí La misión era darle La noche a la oveja Sí, darle un sustillo Vale, allí ¿Qué hay ahí? Eso es una Una mazmorra, ¿vale? Que ya veremos en otro episodio Eh, pero que suena para aquí Hostias Eh, no tengo apenas comida Porque se ha quemado ¿Cómo que se ha quemado? Ah, que se ha quemado la araña Que se ha quemado, ha pasado Sí Porque se ha quemado Eh, allá está Ya lo he dicho Me está pegando la cabrona Me estoy Eh, que se me puede ayudar Me hay que haber que matarla, eh Alaba, alaba 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 Chucho Muerte Vale, perfecto Ahí está, calcinada Vale, voy a comer un poquito Porque no tengo Eh, tengo pan, hostias Mira que hay peras ¿Ah, sí? Que guay A ver, ¿cómo cuánto da el pan? Bueno, no da mucho Da un y medio, en ese caso Peritas Vale, si no No, no, no Esa no se puede coger Porque no está madura Ah Si no caen directamente Es porque no están hechas Vale, vale Acabéis de ver que hay ¡Ay! Pero bueno Hay un arquero No me jodas ¿Dónde está el arquero, tío? No he visto ningún carajo ¿Eh? Pero bueno Esto no será legolas Vámonos, Chris Vámonos aquí Ya lo han echado Más fruta Más fruta Pues en verdad necesito comer, eh Necesito una mierda Pues aquí hay un montón de cosas Lo he dicho Como habéis visto Hay un montón de árboles Con comida En plan hay manzanos Hay árboles de canela Hay peras Hay naranjos Hay de todo O sea, es que hay árboles Pa' punta, pa' la ¿Tú has encontrado comida? Eh, ¿qué cojones Es esto al lado? Y me acabo de encontrar Con un pedazo de bicho Que acerque ¿Puede ser una mantícora? Ah, no, no, no Eso es un oso No tengo ni idea No, 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 no Tiene alas Ah, entonces una mantícora Sí, sí, mira Eso que veis aquí No sé si lo veis muy bien Pero bueno Ahí delante Tenemos una mantícora Vale Habría que pasar Hacia el Este O este Sí, hacia el este ¿Vale? Dame un subito Porque te estás leando Un poquito Bueno, mira Ahí tenemos otra Más moderna ¡Ay! Pero si hay que un arquero Tira para adelante Tira para adelante ¿Qué dices? Tengo medio corazón Desgraciado A mí sí, sí, sí Estoy muerto Desgraciado Uye, uye, uye Dame un segundo, ¿vale? Que me voy a intentar Protegerme para curarme Sí, sí, sí Lo malo es que nos persiga Vale, estoy contigo, estoy contigo Vale, vamos a meternos aquí Porque la noche es muy peligrosa La noche aguarda ¡Oloro! Oloro me lo como, ¿eh? Con la tontería Vale Pero está más salvo Hola La verdad es que no No te voy a engañar Voy a comer una zanahoria Porque es que estoy de dos corazones Ah, hostia Da una mierda la zanahoria Tú das medio What the fuck A ver, es que son Son cosas que no están Cocinadas de nada Pongo una patata A ver, la patata Vale, dame un segundo Otro medio corazón Buf Pues ¿Me puedo comer los diamantes? Fíjate ¿Para qué te chivirán los diamantes? ¿Pana? Tengo trigo Pero solo tengo dos Podría ser uno de pan Tampoco, son tres Tengo cebada Tú dame un segundo Ok, yo no te preocupes Mientras que quieres hacer Sus apaños Vale, ya tenemos carbón vegetal Vale, vamos a picar un poquito Necesito que pongas la carne, ¿vale? ¿Qué carne? ¿Se ha cogido carne? Sí La del cerdo No Vale, la tengo yo Ah, vale, por eso decía Digo, ¿qué dices, compañera? Y esa carne ya si nos cura Sí, si nos cura bastante bien Voy a picar un poquito Porque así necesitaremos Yo que sé Aunque sea para hacernos una espada ¿Vale? Porque es imposible Si no Aunque sea una espada Yo tengo para espada ya Así, pues Házamele una Bueno, la voy yo La voy yo La voy yo La voy si quieres Toma, toma, toma Ah, la tienes hecha Oh, perfecto Cogétele Perfecto Vale, vamos a poner todo esto aquí arriba Y dilo Un brote que ya ves tú Que creo yo Que hago yo con un brote Ay, que poco cura ¿Cura poco? Ah, sí Sí, sí La chuleta de cero te cura uno Uf, pues mejor Vamos, cura mucho más que la Se nota que hay que Que hay que elaborarla Sí Sí Es que hemos puesto un montón De mobs de cocinas Sí Hemos puesto unos mobs de cocina Y hay que elaborar las cosas Como si fuéramos enfermitos Pero bueno No obstante Kirch seguramente en su canal secundario Bueno, en su canal principal Mi canal secundario Yo no tengo canal secundario Lo que hará será Digamos, antes de las expediciones De las aventuras Será preparar como un kit de supervivencia ¿Vale? En plan, será preparar la comida Y todo eso Sí Tiene pinta de que nos va a hacer falta Yo pensaba que no iba a ser patán tupe Vale, yo creo que ya se ha hecho de día, ¿no? Yo sí Vale, pues no sé Pero vamos a hacer Por lo menos un par de antorchas Vale Por si acaso Y nos ponemos en la manita Tenemos aquí cuatro antorchas, claro Toma Voy a dar una Y le das a la F, ¿vale? Si a la F Ah, no Ah, no Pues no se puede No se puede poner en la F ¿Entonces? No sé Bueno Pues ya se preguntaremos Adiós Ah, vale Ya, ya, ya ¿Te vas al inventario? Sí O sea, en plan Sí Y lo pones donde está el escudo Ah, buena tarea Y te pone directamente Vale, mucho mejor Lo que pasa es que no vemos nada Igualmente Sí, hombre Sí que se ve Con esto sí que se nota Pues yo no lo veo Sí Igual Ah, para arriba ¿El qué? ¿Picos? ¿De piedra? Sí, hombre ¿Cuánto quieres? ¿Ocho? ¿Diez? Uno Ah, sí, tengo hierro Pido poco ¿Qué dices? Sí, es verdad Que me encuentro antes de hierro y diamante ¿Me hago una espada de diamante? No, no No, además es cheto de momento Vamos a hacer eso para la armadura Vale, ¿qué hago con el hierro? ¿Quieres una espada? ¿Un hacha? Un pico Yo creo que Bueno, sí Una espada Una espada Mejor una espada ¿Sabes por qué? Porque vamos a ir a la aldea esta Una espada Una espada Ah, pero ¿Cómo se hace la espada? La espada Palo tratado ¿Necesito un palo normal? ¿O puede ser este? Yo tengo un palo normal Dame un palo normal Es que no me deja ¿Lo he cogido? Ya lo tienes, ya lo tienes Palito Es que no me deja hacer Vale, vale Es que he cogido un palo tratado No me dejaba hacer la mierda esa Vale, pues venga Si quieres la espada Ahí la llevas Me hago yo la otra espadita Y Ay, sí Me falta el palo Me cago en la hostia Me pasa, tengo aquí Tengo aquí cositas Vale, vamos a hacer Estos cuatro palitos Ya está, compañero Esto fuera Fíjate, no me acordaba yo De esto, tú Qué bueno Esto nos podría haber salido la vida Hace un ratillo Vale, esta espada de piedra Me la iría a quedar o no Nah, por culo Una espada de piedra Eso no sirve para nada Y podríamos hacernos armaduras Nah, es que realmente Prefiero guardar estos diamantes ¿Vale? Para, yo qué sé Para hacernos directamente Todo de diamante O lo que sea Hemos tenido bastante suerte Ahora sí que sí Estamos listos, ¿verdad? A ver si puedo Tienes una Vale, da igual Vale, podría beber Este de aquí Vale, es medio de día ya Vale, está ¿Aquello qué es? Vale, no sé qué es eso Vale, que hay un montón de loros Son hostias Kirsa No es que le dos Toma He combinado Toma Muerto, hombre Toma Toma Por detrás, por detrás Claro, por detrás tú Que a mí me está enfocando No me sé, odio Vale, allí adelante Vemos el castillo, ¿vale? Ya vemos en el minimapa Joder, me ha quitado Tres corazones así ¿Por qué sí, tú? Sí, tío, a mí medio Sí, bueno Sí, tío, me ha destrozado Me ha quitado medio corazón No me ha tocado, ¿sabes? Vale, estamos viendo allí De fondo el castillo Hostia, que me pega Yo pensaba que este moría Y ya está ¿Qué era esto? Pero se defiende Una vaca Ah, hostia Pues igual era un toro Pues sí, tiene toda la pinta Porque me ha atacado, ¿eh? Si tiene cuernos Es como un toro Sí ¿Esto qué es? ¿Es un calamaro? Ah, no, es un tiburón ¿Qué? Toma Con el tiburón Eso es agresivo, tú Así con tiburón, tú Pasa que no lo veo Yo es que veo Veo carne En todas partes Sí, sí, atrás del zombie Vale, se ha muerto Cuidado con el zombie que está delante Vale, tenemos ahí delante El castillo Que el castillo tiene muy buena pinta Me ha sacado dientes de... ¿De tiburón? Sí ¿No ha dado carne? No Vale, mierda Vale, vamos a pasar directamente Aquí... ¡Jua! Qué guapo Voy a coger madera Coge lo que tú quieras Pero en verdad Yo es que no quiero coger de momento nada Porque sé que en las aldeas Puede haber cositas interesantes Por eso, por ejemplo No me he hecho un pico de nada Porque digo Y si hay un pico Pues ya hay mal gasto material esa Eh, estoy estoy uno de mierda Es una de las cosas que... Vale Es una de las cosas que odio de... Un chile Esto se come Voy a córerme un chile Igual me cago vivo, eh A ver Ah, pues no No ha pasado nada No, no te cagas No te preocupes ¡Uy! ¡Uy! Vale ofendente ¡Eh! Mira, mira Estas también dan un montón ¿Estas qué? Estas plantas Mira Ah, pues... Ah, mira, sí, sí, sí Mira, espérate He cogido algo ¿Esto qué es? Greenpeace ¡Ah, me puedo comer! Ah, pero en verdad Puedo comer un montón de mierda, eh Las mulberries, estas Mira así Lo que pasa es que yo ya no tengo espacio O sea... Yo me estoy comiendo todo el calla, eh Cuidado, Cris, Cris Uno encominado No te preocupes ¡Opresor, machurulo! Ya está Vale, pues... ¿Qué es esto? Me ha dado una pala de... Ah, no, una guitarra Otra guitarra, no veas Están guitarristas últimamente Ahora hay que encontrar la entrada del castillo Que ya en verdad Podría estar el cielo despejadito, ¿no? Pero bueno Mira, aquí está la entrada No para de llover Ya, no sé por qué Hay bastante lluvia Así que siento que hay bastante lluvia Nos ha tocado un tiempo bastante lluvioso Ok, o sea... Vale, aquí tenemos un caballito Pero aquí en principio vemos la entrada Hola, compañero Vale ¿Vale esto qué? ¿Es una mazmorra? No lo sé Yo solo lo he visto desde afuera, ¿vale? Pues... Yo necesito curarme O sea, yo no tengo vida ¿No tienes vida? No Me estoy comiendo todas las plantas Escucha, todas las plantas que he cogido Me las puedo comer, ¿eh? Me da medio, pero oye Sí, yo también me las estoy comiendo Pero... Madre mía, te parece más el verde grill Aquí comiendo todo lo que encontramos en el suelo Sí, tío Estoy ya... Cámela, jungla Estoy ya a tope de mierdas, ¿eh? Moras Espérate, me estoy comiendo moras A tope, a tope Creo que con esto y un bizcocho Lo... Lo que hay aquí, tú... Hostia, mira, hay un árbol, ¿vale? Hay un Ent Vale, los Ent, según tengo entendido Son seres mitológicos Seres mágicos En plan, son inofensivos Y son, digamos, muy, muy complicados de matar, ¿vale? Así que a menos que le peguemos No va a hacer nada Así que en principio, pues... Miro a Len mientras me como un nabo ¿Te he comido un nabo? Sí, me he comido un nabo Ten cuidado Que miro todo lo que hay aquí Vamos a romper mierda esta En verdad, podríamos habernos hecho un hacha Pero bueno, para romper esto más rápido Uy, mira, mira todo el triguito Pero voy a llevar todo el trigo este que hay aquí, ¿eh? Para hacernos... Llévatelo, llévatelo Sí, sí, sí Para hacernos todo el pancillo ¿Qué son calabazas? Hay calabazas ahí todo Hay un montón de calabazas, ¿eh? Vente, vente O sea, bueno Vente tú por otro sitio Vale Pero supuestamente no te pegan, ¿no? Eh... Si no le das, no Vamos, como le pegues Estás más muerto que Muertini Vale, acabo de coger el trigo ¿Qué? ¿Me pego sin querer, qué? Pues... Estás Muertini también O sea... Vale, pues entonces no me voy a acercar más Bueno, esto se habla... He destrozado todo Madre mía Eh... Súper profundo ¿Me pones la mesa de crafteo, por fin? Siempre sí Es más, vamos a poner las cositas aquí Y lo que voy a hacer va a ser convertir... Ah, no, si no, no tengo para convertir... Ah, sí, coño, si tengo trigo Tía, tengo trigo hecho Ah, no No se hace el pan así Sí, tres abajo, ¿no? Oh, Dios mío No ¿Cómo que no? Ah, sí Sí, tiene que hacer como en el... De forma enfermita, ¿no? Sí Eso va a ser una pequeña putarita, la verdad Ay, Dios mío Vale, es que vamos a necesitar... Para hacer el pan necesitamos tener un horno Pero un horno bueno en plan de casa En plan horno de cocina ¿Vale? Y un montón de cosas más Que si sartenes, que si tal Y eso... Está en casa de Kirsa Pero bueno No preocuparse Pues vaya castaña, ¿no? Vamos a... Uf, vamos a jodernos un poco con la comida Por cierto Si tenéis alguna sugerencia De qué poder ponernos O qué hacer y tal Simplemente decídnoslo, ¿vale? Porque hemos creado O mejor dicho Voy a crear unas historias ¿Vale? Para que todo esté Digamos relacionado Como por ejemplo Esas mazmorras O esas ruinas así De los gigantes Que os he dicho antes Eso va a tener una pequeña historia, ¿vale? Lo digo en el primer capítulo Pero no voy a decir en los siguientes Porque todo va a estar relacionado Va a haber una historieta En la que, bueno, pues Tendréis que estar todos Muy atentos de lo que ocurra Porque si no Os perdéis el hilo Porque esto va a ser como una película ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? Mirar a ver Qué podíamos hacer Bien, voy a hacer una hacha Realmente Toma He metido filetes de cerdo Si los quieres cocinar Vale Voy a hacerme Una hacha de madera Ese no era Aquí, ahora sí Perfecto ¿Quieres una hacha de madera? Toma Esta por aquí ¿Pero por qué te lo haces de madera? Si tenemos piedra Ah, es verdad Qué gilipollas soy Toma Pues sí Que es cierto, jefe Ok, doki Vale, yo mientras voy a seguir Con estas cositas Hay calabazas Estas calabazas las puedo plantar Mira, estas flores son las que come el cubín ¿Vale? Como yo le llamo Hay más aquí No sé si hay Es que no sé qué más hay No sé qué realmente es esto Pero por si acaso Hay librería Acabo de ver librerías y eso Y si Vale Mete toda tu mierda Ok Pues Fuera, fuera, fuera Todo esto también Si hace falta creo que podemos hacer otro Sí, porque No metí nada ¿Tienes uno más de madera? Sí, toma, todo Bueno, se va a hacer el día pronto Vale, tenemos dos árboles Hay dos cofres Hay Un agua aquí O sea, así porque sí Vale, hay dos manzanas Un hacha de piedra Fierda, si hubiéramos entrado antes de hacer la hacha Pues mejor, pero bueno Aquí hay un pico de madera Y un pan Por pico de madera y eso es lo que hay Eh, aquí hay otra cosa Vale, más comidita ¿Tienes comida? Ah, mira, hay dos abejas Para mí Vale, se puede subir al pantera de arriba Pero ¿Y en este cofre? No Eh, las librerías nos vienen súper bien Sí, sí, las has dejado Cógelas tú si quieres Sí, me voy a cogerlas, eh ¿Esto qué es? Voy a romperte esto Y llévate los cofres también Es verdad Claro, piensa que ahora mismo estamos a cero Nati, estamos todos ¿Qué coño ha sonado, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Arriba? No, tío, te veo la muralla ¿Es un canguro? Creo que sí, ha sonado Vale, vamos He subido, eh ¿Has subido? Sí, tengo librerías aquí un montón Vale, pues cógete si querés librerías ¿Esto qué es? Ah, yo ahora mismo estoy en la muralla Bueno, era cierto Era lógico, la verdad Vale, pues espérate Vale, tengo un montón de libros Soy una rata de biblioteca ¿Sí? Qué guapo el castillo ¿Cómo mola? Espérate que me revinto contra el suelo Parece que en las torres En las almenadas estas ni nada Hostia, pero estás muy guapos, eh Para defender y tal desde aquí Mola bastante Molaría, la verdad Molaría bastante Ok ¡Jua! ¡No te mates! Vale, era un poco lógico Vale, pues nada Me queda un montón de vida Pero parece que tengo Mis manzanas Sí, pero no mucho Vamos a comer a tope ¿Has subido algo? ¿Has subido tú aquí arriba el castillo? Sí, nada A las torres y ya está ¿A las torres? ¿A qué hay? Realmente este castillo nos ha venido bien Para coger antorchas Para coger cofres Y poco más Y el tema de maíz y cositas esas Hay un montonazo Sí El tema de trigo hay mucho Sí, en principio sí Vale, vamos a volver hacia casa Y vamos a ver cómo se cocina la comidita ¿Vale? Vale, pues vamos a coger todo lo que hay en el cofre ¿Qué hay? Ah, si Hostia, es verdad Pues no vamos a tener espacio Pues vamos a Vale Vamos a tener que tirar muchas cosas ¿Vale? ¿Veis en el mapa? El mapa que tenemos arriba a la derecha Si os fijáis justo en el norte Hay dos puentes ¿Vale? Eso es la ciudad de los gigantes Me ha dicho un monumento a los gigantes que hay En plan que hay una mamurra Eso lo veremos seguramente en el siguiente capítulo Cuando tenemos un pelín mejor equipado Porque hay bosses ¿Vale? Aquí hay... Mira, vamos a verlo un momento ¿Vale? Vamos a verlo en un momentito Si lo queréis O si no, no Lo ponemos en el siguiente capítulo No le pico, parce Vamos a meter a chicasita Oh, my God Oh, tía, otro para aquí Pa' tu casa Pa' tu casa Ha petado Uy, me ha pegado un lagazo No vea Digo, me ha petado el server Le he pegado flechas a la espalda A mí Buena apuñalada A mí, mira Me estoy quejando yo por la espalda Y yo, fíjate Me han pegado un tiro En la nuca En el codo Vale, voy para allá Perdón, mira Hostia, se me acaba de cargar el timbre Ay, no Ah, está ahí ¿Lo puedes poner? Lo pongo yo ¿Lo puedes poner? Sí, ¿no? ¿Puede ser y que se ha jugado? Ay, gracias por cerrarme Vale, aquí tenemos una telecita ¿Dónde está la cocina? Solo, eh O sea, yo no he tocado nada Aquí arriba Vale, como veis Toda la cocina es funcional Vale, o sea, toda Toda, toda Toda Hasta la nevera Todo es funcional Todo Y como veis, mira De hecho Mira, voy a abrirla yo Para que lo vean Sí, sí Mira, mira ¿Has visto la comida? En plan, abre las cosas De dentro En este caso hay Mira, voy a poner más cosas Sí, sí, se ve Es una locura Está impresionante Está guapo Está muy bien, la verdad Y además va por estanterías Mira Si pongo esto aquí ¿Lo ves? Sí, va por balda Sí, sí, sí Sí Uy Esto es para mí Vale, pues seguramente En el siguiente Nos hagamos ya la casita O yo al menos ahí delante ¿Vale? Ahí, aunque sea en un Ah, es verdad Tiene aquí esto Es verdad Ah, mira, es que tiene aquí Ah, es mi póster Qué chulo El calendario Es que si no, no se ve Que hoy se grababa La serie de Minecraft Compañero Estaba yo aquí grabando Editando Rainbow Six Digo, hostia ¿Qué pasa, hombre? Es verdad Si hoy es día tal Hoy es día de Minecraft Vale, el baño este Vais a ver Que es una flipada Está muy guay Pero mira Todo el laje que mete A ver si está Sí Pega un lagazo Mira, mira Me va fatal Pero fatal, ¿eh? Madre mía Ese baño Es el del infierno Vale, pues vamos a quedar Por aquí el Vas cocinando Toma, toma ¿Ya has hecho la comida ahí? Ay, perdón Ah, pues una hecha Me la como Toma, toma Es que no puedo Espera, te voy a tirar El hacha de piedra Lo siento para ensuyar A tu casa, señora El hacha de este También fuera para ahí Esto que es Bottom Boom No sé qué es Pero a ver qué rico está Hostia, en este sí Ha dado cuánto Han sido tres Creo que sí Dos corazones y pico, sí Sí, han sido dos corazones exactos O sea, es una locura Pues es trigo Mira Si lo ves aquí En esta mesa Sí Es trigo Puesto como en un cubo ¿Sabes? Vale, pero hay que hacerlo aquí, ¿verdad? O sea, no se puede hacer esto en un horno de... Pues no tengo ni idea Vamos a ponerlo por un momento A ver ¿Tienes trigo? No, horno no Tiene que ser en un... En una mesa de crafteo Genio Ah, es verdad Madre mía Yo no sé Una máquina, ¿no? Yo que he visto algo caliente Digo, pues ya está A ver Si lo ponen funciona Sí, se puede, sí Ah, sí, vale Pues entonces era... Ya sabemos Es que es otra receta Ya sabemos cómo se hace Pues ese es el pan Son como los bollitos, ¿vale? De otra vida el pan se ha hecho siempre... Es un bollito Sí, sí, sí Vale, pues en fin chavales Vamos a quedar por aquí este primer capítulo Para que veáis en plan las cositas que tenemos y tal Aquí tenemos la camita para dormir Que no sé si es funcional Sí, sí que es funcional Vamos a dormir, ¿no? Ah, no, si ya te haría Pues en este caso Vamos a salir para afuera Porque hay aquí unas vistas bastante preciosas Uy, que me ha pegado No sé Perdón, este suelo no sé qué pasa Que es que es súper rápido O sea, va súper rápido No sé si es este o el de dentro No, es este de aquí Este de aquí Pero bueno En fin, chavales Ahora sí que sí Kirsa, pónganse ustedes aquí a mi ladito Con la zanahoria en la mano A mi lado, gracias Ese es un lado bueno, sí Así, perfecto Ahí está Salas perfectas, Kirsa Así nada Un placer Un buen like, te agradecen Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós Que digas algo, hostia, Kirsa Estás muteado O sea Estás muteado Uy, que genio soy Bueno, pues un saludito Y nos vemos Adiós Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo